Había una vez una escuela muy especial. Era una escuela para brujitas. En ella, las jóvenes aprendían todo sobre la magia y los hechizos y cómo usarlos para hacer el bien en el mundo. La escuela estaba dirigida por una vieja bruja muy sabia, llamada Muldana. Muldana era conocida en todo el reino por su habilidad para enseñar a las brujitas más jóvenes y por su amor y cuidado por cada una de ellas. En la escuela, las brujitas aprendían a hacer pociones, conjuros y hechizos para curar enfermedades, ayudar a los necesitados y hacer crecer las plantas en el jardín de la escuela. También aprendían a usar su magia de manera responsable y a no hacer daño a los demás. Una de las brujitas más jóvenes se llamaba Sofía. Sofía era muy curiosa y siempre estaba haciendo preguntas. Un día, mientras estaba en la biblioteca de la escuela, encontró un libro antiguo con un hechizo muy poderoso. Sofía, sin pensar en las consecuencias, decidió probar el hechizo por su cuenta. Cuando Muldana se enteró de lo que había hecho Sofía, la regañó y le explicó que la magia no debía ser tomada a la ligera. Le enseñó que el poder de la magia venía con una gran responsabilidad y que debía usarlo sabiamente. Sofía aprendió su lección y prometió ser más cuidadosa en el futuro. Muldana la perdonó y continuó enseñándole todo lo que necesitaba saber para convertirse en una verdadera brujita. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una bruja muy hábil y sabia. Aprendió a usar su magia para ayudar a los necesitados y hacer el bien en el mundo, siguiendo siempre las enseñanzas de Muldana. Y así, la Escuela de Brujitas continuó enseñando a las jóvenes brujitas todo lo que necesitaban saber sobre la magia, la responsabilidad y la bondad en el mundo. Colorín, colorado, este cuento ha llegado a su fin. Amiguito, si te gustó, apoya al canal, suscríbete y pégate un dedito arriba.